Las partidas multijugador local han permitido la competitividad entre los jugadores, ya sea mediante una consola de videojuegos como en una máquina arcade, luchando contra el otro jugador para ver quién es el mejor. En muchas de las ocasiones, escogemos un personaje el cual posee habilidades únicas y que nos dará ventaja al momento de luchar y nos dará la victoria. Pero en algunos videojuegos, existen personajes de multijugador tan desbalanceados y tan OP que algunos jugadores los escogen sin escrúpulos para competir contra nosotros y en muchas de las ocasiones, al tener ventajas descomunales en los poderes, golpes o simplemente matarnos muy rápidamente, a estos personajes los hemos considerado como los típicos personajes para noobs y que si en alguna ocasión llegases a utilizar a dichos personajes por su poder o porque te daría grandes ventajas al jugar, déjame decirte que acabas de manchar tu reputación como jugador competitivo y por usar estos personajes que analizaremos a continuación, desde ahorita te voy diciendo que te has convertido en un... Eso me parece adorable, marica, marica. En esta ocasión, analizaremos los 5 personajes de multijugador que si los usaste, eres un marica. Sin más por agregar, comencemos. Número 5 Tekken 3 Tekken 3 es la cúspide y la mejor versión de la saga para la primera Playstation, además de darle un giro a la historia de los Tekken. Este título llegó con el claro objetivo de cimentarse como uno de los mejores juegos de pelea de la Playstation, más principalmente como refinar el estilo de pelea de la saga, además de traernos nuevos personajes con los cuales cada uno tendrá sus habilidades poderosas y su patrón de ataque que y sucumbimos a sus combos podría ser muy catastrófico para nuestro personaje. Pero si bien existían personajes los cuales eran dificilísimos de controlar debido a sus combos y ataques, existía un personaje tan fácil de controlar que literalmente era un chiste jugar con él y que de hecho, si tu novia o tu hermanito jugara con él, te mataría muy fácilmente. El problema que existe con Eddie Gordo es que es un personaje con combos aleatorios o simples a nuestro parecer, ya que no necesita un mínimo esfuerzo en presionar los botones o hacer movimientos combos para hacer golpes descomunales o evasiones que lograba su personaje, sino que pareciesen que los combos y habilidades de ese personaje estuvieran en modo simple, facilitando normalmente la partida a cualquier jugador que lo utilizara. Y literalmente, cuando jugabas con un amigo y utilizabas este personaje, prácticamente mostrabas lo noob y marica que podría hacer por las facilidades que este personaje te da al momento de luchar. Afortunadamente, en entregas posteriores se ha nivelado el control de ese personaje. Aunque todavía sigue siendo fácil de controlarlo, ahora es un poquito más difícil de dominarlo. Un personaje con habilidades tan desbalanceados que me gustaría preguntarle a los que jugaron con este personaje. ¡Este hombre es Joto! Número 4 Uno de los títulos de pelea más aclamados de Nintendo Super Smash Bros. se ha convertido en uno de los crossovers más populares de los videojuegos, en donde podemos enfrentarnos entre los distintos personajes de las franquicias de Nintendo, los cuales cada uno posee tanto sus habilidades como sus estilos de ataque, que en muchas ocasiones, algunos personajes serán más fuertes que otros. Pero existen casos en los que algunos de estos personajes poseen habilidades tan fuertes de serie, que algunos jugadores aprovechan este desbalance para ganar batallas. En la encuesta que hice en la sección comunidad de mi canal para escoger a los personajes de este top, ustedes me dieron sugerencias sobre qué personaje es el más maricón para usar en Super Smash Bros. Y de entre todos ellos, el 80% votó a Metal Knight como el personaje más chetado y maricón en el multijugador. Y es que en las versiones en las que ha aparecido este personaje, ha tenido habilidades únicas que rayan en lo injusto. Para empezar, la habilidad más destacada de este personaje es su habilidad de planear, lo cual, a diferencia de otros personajes de la franquicia como Kirby o Snake, que tienen más posibilidades de volver al escenario, en el caso de Metal Knight, raya en lo injustamente ventajoso, ya que aún si te lanzas lejos de la plataforma o debajo de esta, este fácilmente volverá al escenario sin problemas. Además está la habilidad de planear de este personaje, que puede ser de gran ayuda para ataques fuera del filo, en donde si aprovechamos bien esta habilidad, podríamos eliminar a nuestro contrincante en el aire. Además de esto, Metal Knight, al ser un espadachín, este posee habilidades y golpes super potentes los cuales pueden llenar muy rápidamente la barra de daño del otro personaje, y además posee ataques especiales como un super torbellino, que si te atrapa y andas muy dañado, podría hacerte volar fuera del escenario, o super espadazos que pueden asentarte una combinación de golpes y en poco tiempo puede hacerte volar fuera. Aunque en los últimos años este personaje ha sido un nivelado para competir con otros personajes, en la comunidad de Smash, Metal Knight está considerado como uno de los personajes más OP del juego, y de los cuales, los que lo han utilizado en partidas con amigos o torneos, nos da una clara demostración de que eres un marica. Y si piensas que usar a Metal Knight no es de maricas, ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? ¡Y quiero una explicación no gay! Número 3 GoldenEye 007 se convirtió en uno de los títulos de culto de la Nintendo 64, y uno de los primeros videojuegos de FPS en permitir la función multijugador local mediante la consola, la cual nos permitía jugar de estas cuatro jugadoras con nuestros amigos, y poder aventurarnos de grandes partidas y matar a nuestros amigos, ya sea en el modo Deathmatch, partidas con la Golden Goon, bazookas o minas explosivas, las cuales, avivaban mucho las partidas. Pero si de plano para muchas personas se les hacía injusto jugar con estas armas, había otro elemento en el juego que provocó peleas entre los jugadores. Objobs es uno de los antagonistas de James Bond y uno de los personajes seleccionables en el multijugador del juego. La principal razón por la que el 95% de los jugadores odiaban a Objobs, era por la sencilla razón de que este personaje era un enano. A diferencia de los demás personajes seleccionables del juego, los cuales poseían una altura normal y nos permitía una visión en primera persona adecuada para usar nuestra arma, en este caso, las cosas cambiaban radicalmente a favor del jugador que escogía a este personaje, ya que al ser un enano, el campo visual del personaje es más bajo que el de otros jugadores, dando muchísimas ventajas, entre las principales, radica que ese personaje es muy difícil de matar, ya que los demás jugadores necesitarán agachar la mira del arma para poder dañar a este personaje, por lo que en múltiples ocasiones no podremos atinarle ningún balazo a Objobs. Además, gracias a esta ventaja, es muy fácil que se pueda escabullir de nosotros aprovechando esta ventaja, para que así el jugador que escogió este personaje nos dispare más fácilmente en las piernas debido a su visión, y al final matar a todos los jugadores y ganar la partida descabelladamente. Y resultando este personaje como el ganador de la partida. Por eso, si fuiste de los pocos que escogían a este personaje para ganar las partidas y sacar ventaja, déjame decirte que... ¡A mí se me hace que eres marica! ¡Eres un inepto! Número 2 La saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ha prevalecido como una de las mejores versiones para este juego, ya que en este título las posibilidades son infinitas. Innovaron el concepto de peleas al pasar de peleas en 2D a batallas en áreas gigantescas inspiradas en la saga, la cual te dará más libertad de movimiento y además, y también el tener muchas de las batallas más épicas cada similar al anime. Además de batallas nunca antes vistas como por ejemplo, podrá salir cualquier juego de Dragon Ball, pero nadie podrá superar el gusto de ver una batalla de Eusaurus en Budokai Tenkaichi 3. Siguiendo con el video, el hecho es que esta entrega podemos controlar a muchos de los personajes del anime, con poderes y habilidades sorprendentes los cuales para partidas multijugador era excelente, ya que podíamos creer batallas de ensueño que nunca han pasado en el anime. El problema con esto es que algunos de los personajes del juego estaban demasiado chetados de poder, tan chetados que podían eliminar a otro contrincante en pocos ataques y golpes, y en el multijugador era muy injusto, pero ningún personaje sería tan injusto y maricón como el amigo o jugador que usaba a Gogeta Super Saiyan Fase 4. La fusión más poderosa de Dragon Ball GT también tenía que demostrarlo en el juego, y es que este personaje es tan injusto y poderoso que todas sus habilidades y poderes te quitaban muchísima vida y puedes llegar hasta el punto de que pocos ataques te mate. Por ejemplo, este personaje si lo obtienes mediante fusión en batalla, te puede dar hasta 6 barras de vida, que sería la vida máxima en todo el juego. Además de poseer ataques como por ejemplo, su Big Bang Kamehameha es una habilidad potente que si no tenemos cuidado al evadirla o protegernos de ella, podría reducirnos toda una barra de vida. Además de eso, posee una habilidad única la cual le permitirá hacer un combo de 30 golpes consecutivos, y si sabes manejar y aprovechar el bug de este personaje, puedes alargar el combo de golpes hasta el infinito, e inclusive matar a tu personaje del otro contrincante con puros golpes. Otra de las ventajas es que tiene mucha rapidez, por lo que podrá transportarse por todo el escenario sin problemas. A esto, si lo fusionamos con la teletransportación, y que además, en los duelos de Joystick, este automáticamente gana el combate. Y la cerecita sobre el pastel, es que posee uno de los ataques más poderosos de todo el juego, el Big Bang Kamehameha x 1000, el cual nos permite ver un potente Kamehameha gigantesco que si no somos rápidos para evadirla, esta no solo nos golpeará al personaje, sino que todo el planeta será afectado, dañando al contrincante, quitando las dos barras de vida, y además, cambiando el escenario a un estilo apocalíptico. A pesar de que Gogeta Super Saiyan Fase 4 es uno de los mejores personajes no cánones de Dragon Ball, lo cierto es que si lo utilizaste contra tus amigos, déjame decirte que eres un... ¡Maldito maricotas! Número 1 En este top, hemos visto algunos de los personajes del multijugador más OP e injusto de los videojuegos, de esos que si los usaste o usas, eres considerado un maricota. Pero el número 1 de este top, es considerado como el rey indiscutible de los personajes más injustos y OP de los videojuegos, tanto así, que si lo llegaste a usar en las maquinitas, tanto al jugar con un jugador, como al pelear con dos jugadores, déjame decirte... Amigas y amigos, les presento a Omega Rugal de la saga de videojuegos The King of Fighters. Omega Rugal no solo es uno de los jefes más icónicos de la saga The King of Fighters, sino que además, uno de los enemigos más difícilmente chetados del mundo de los videojuegos. Desde su primera aparición en KOF 94, Rugal nos ha demostrado que puede ser un rival duro de derrotar, y que posee ataques y combinaciones de golpes que podrían derrotar a tu personaje en un sencillo golpe. Pero a partir de KOF 95 y las demás entregas, es posible seleccionar a este enemigo como personaje jugable en este juego. Pero, en vez de darle reto al jugador, lo único que ha provocado, es controlar a un personaje chetadísimamente poderoso para el jugador que los coja en la partida. Para empezar, ya sea la 94, 95, 98 o 2002, Rugal posee golpes y movimientos combo muy poderosos. Tanto así, que estos con un pequeño golpe o una combinación de ataques, puede quitarte una gran cantidad de vida hasta el punto de dejarte con la mitad de la barra de vida. Además, existen algunos movimientos, como una serie de movimientos con sus manos y piernas, las cuales, las transforman a una especie de cuchillas, las cuales, estas quitan una gran cantidad de vida. Y sus ataques más devastadores. Él la remeterá contra ti agarrándote, corriendo por el escenario y chocando tu cuerpo contra el otro extremo del escenario. Lanzará el poderoso Repuken y el ataque más devastador. Él te agarrará y ya sea con sus manos y piernas, hará un combo de golpes muy poderosos, el cual puede quitarte hasta un 75% de vida. Debido a su facilidad con la que este personaje puede ser controlado, esto provoca que muchos jugadores lo usaran tanto para tomar ventaja contra los personajes de la CPU, así como si tenían un enfrentamiento contra el otro jugador, más en especial, si eran niños novatos que no sabían jugar a este juego. Y este jugador que jugaba con este personaje, tendría más ventaja debido a que los ataques de este personaje podrían derrotar más rápido al otro contenticante. Y esto, se volvía extremadamente peor si jugaba la edición Magi Plus, en la que puede lanzar poderes infinitamente, ya que todo se volverá muy caótico. En la actualidad, muchos jugadores expertos en este juego sabemos la forma para derrotar a este enemigo, inclusive con personajes muy difíciles de controlar como el caso de Ángel o Kim, humillando más de lo que se deba a esta clase de jugadores. Por eso, si escogiste este personaje en las maquinitas y lo que es peor, lo escogías junto con K9999 y Ashido Poseído, déjame decirte que eres un... ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué puto!